De gocéntrica y prepotente no bajan a Caroline por haber gritado en el aire que era la reina de esa pista. Obviamente como siempre Andrea Cerna después de cada triunfo. Les pregunta a los participantes por detalles que han pasado durante la competencia. Le preguntó a Caroline que la vio con mucha seguridad. Esta dijo que sí, que efectivamente ha notado que ella ha tenido un muy buen desempeño y que es imposible que Colombia no lo note. A sus compañeros también les dijo que ella había llegado con mucha seguridad y esto había hecho que obviamente le fuera tan bien y obtuviera esos resultados. Lo cierto es que varias de las personas notaron esto. No solamente los participantes, tanto Omega como Alpha hablaron por su lado. Alejo dijo que no le parecía que ella fuera la reina de esa pista, que más bien la reina del egocentrismo. Mientras que Kevin, también Santi y varios en Alpha dijeron lo mismo, como que le parecía que se estaba tomando atribuciones que nadie le había dado. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Creen que Caroline se pasó de creída con este comentario o no? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios y síganos a través de todas las redes sociales.